Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aumentó a 30 la cifra de muertos por la explosión en el centro receptor de gas en Reynosa, Tamaulipas. Pemex reportó el deceso de José Roberto Ortiz, trabajador de la paraestatal, que fue trasladado aquí a la Ciudad de México por la gravedad de sus heridas. Informó que 17 trabajadores de las empresas contratistas continúan internados en el IMSS y en el Hospital Materno Infantil. Los cuerpos de otros nueve empleados también fueron identificados. Algunos ya fueron entregados a sus familiares. Los focos rojos siguen encendidos ahí en Tamaulipas por los recientes accidentes registrados en instalaciones de petróleos mexicanos. Hoy se vivió una extensa movilización de los cuerpos de emergencia en la refinería Madero otra vez por un conato de incendio. Por ello, autoridades hicieron un enérgico llamado a los directivos de la paraestatal a fin de que proporcionen un informe detallado de lo ocurrido en estos últimos días. Exigieron una revisión inmediata de la infraestructura. Pero ya que se determine bien la causa raíz del incidente, yo creo que se va a tomar mucho en consideración esto para tomar las medidas preventivas y sobre todo arreglar todos aquellos errores que se han dado. Petróleos mexicanos aseguró que el abasto del hidrocarburo está garantizado. Señaló que se establecieron alternativas para la importación y el oportuno suministro del energético. Pemex informó que en el centro receptor de gas de Reynosa se transportaban alrededor de 800 millones de pies cúbicos diarios. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!